¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué sabes de eso? Si recién llegaste y tú por estar dos años antes Pendejo te agrandaste Nunca lo hice, diferencia entre tú y yo Y se nota hermano Tu nivel no es bueno aquí Me quieren ganar creyéndote solo un Dios No eres de lo que estás, pero eres el más guanabí Pero estos raperos seguro que no tienen voz Yo te da un seguro de a ti y a vos Pero bueno, yo soy de los vos feroz Tú no hablas de lo que estás en la reserva De freestyle world Yo te da un seguro de a ti y a vos Pero yo te digo Habrá que ser de la selva de freestyle world Yo represento a la nación Representalo a la estante Represento al Ecuador Representalo cabrón Cuando aprendas a rapear No importa que corten el video Igual te voy a contestar Represento al Ecuador Que me puse ese tarado Y explícame ¿Cómo se representa viviendo despechado? ¡Bien! ¿Quién empieza? ¡Nómala! Se la damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Tengo que ganarte pana Así ponen el formato Porque pa' sobrevivir Siempre aquí gana el más alto Pero está bien Hoy día te voy a matar Y sin dolor como te gusta Pa' que no te quejes tanto Pero está bien Porque estamos enlojas El vino de manta Y por eso ya se acongoja Yo vine de otro país Pero eso a mí me vale verga Si te gano en las batallas Por cruzar la línea roja La línea roja Pero igual no Aquí la muerdes Es más La literatura No siempre es de verme Claro que tú cruzas La línea roja Pero mi mirada te mata Por eso te doy luz verde Tranquilo Es más kayak Encima es más cara Más parece Lleva hasta la cara No me importa Que sea la última O la primera batalla Las verdades Te la escupo en la cara Escúbelas en la cara Que es una vida jodida Para mí las batallas Son los últimos de vida Pero está bien mi pana Porque el dejo complicado En la batalla Luego te estás dando Patadas de ahogado Ahí te la dejo Mira yo te estoy sacando Dentro de la línea Ahora me estoy perpetuando Sabes una cosa Que yo soy bien fino Él se cree verne Porque es submarino Porque soy submarino Por eso aquí siempre brilla Toda mancha No siempre es color Baitilla Claro que yo me ahogo En los pasazos Por eso Trasivosamente Le quiste la sonrilla La entiendes No la explico Es más Parece que con mi rap Yo siempre lo admito La última batalla Se acerca El mundo se va a la mierda Por eso solo inhalaste Crico Por favor Todos hagan silencio Es más Parece que mis golpes Siempre son rotundos Por eso Hoy día me siento El rey del mundo En la anterior batalla Dijeron que era La última batalla La primera batalla De la tierra La última del inframundo La última del inframundo Me lo dice este gay Entonces Si yo me vuelvo Un micromante Bajo al infierno Y el infierno Cambia de rey ¿Sabes por qué? Porque yo siempre rompo La ley Y la gente se da cuenta Cabrón Ya deja de dar vueltas No tienes patinete Y no puedes hacer un 360 Te voy a explicar Que te vale verga mi vida Porque no puedes hablar Ni de la tuya Perra Entonces parece Que no vas a dormir Es más Tú vas en las batallas Si te sientes como el king Yo no cambio de rey Como nigromante Le pongo al nigromante La ca y me arma un beat Ármatelo Pero eso sí A mí no me digas Perra Yo no soy la mamá tuya Para que me hables así Las cosas en el lugar Porque hay que dejarlo Toad ¿Qué pasa? ¿Por qué miras tanto al suelo? Estás acomplejado Y mi pregunta es ¿Cuándo vas a dejar de estarlo? Ponle el beat Se la damos en Tres Dos Uno Tiempo No, no, no Si soy en la cancha Me siento Andrea Pirlo Además con la falta Yo siempre vengo a admitirlo Tres años aguantando Insultos a esta perra Pa' que ahora venga a decir Lo que no hay que admitirlo Y te comes verga cabrón Te lo tengo que decir Él es Pirlo Lo tiene que admitir Pásate cabrón La banda está bien libre ahí Aquí está Maldini Si te parto ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? No sé Un chiste muy cabrón Pa' que para toda el hoja style Siempre fuiste un bufón Cabrón Por eso yo sí tengo el don Es más Si fuera fútbol El rap agarra el micrófono Agarra el micrófono Mi pana Que eres un acomplejado Yo fui el bufón Y tú eras el desterrado Pero está bien Te mando en improvisación Desterrado Que no vuelve Porque vives sin honor Sin honor Pero yo te pego aquí Como balboa Es más Cuidado con la X Que siempre llega boa Claro que me siento aquí Como tú el bufón Te puedo dar tres tos O un bander y algo ¿Pero qué me dice pana? Saben que eso no hace Dame Me pega como balboa Te enojó Como bailana Ahí te la dejo Sabes que no me complico Y si me pongo Hardcore Te pateo Igualito al Chito Igual al Chito Pero lastimosamente No das crema Es más No es sincera Por eso ya no das la vera Es más Parece que ya dañé tu carrera Si eres bailana Te reta un payaso Ya un cabrera Última ¿Y qué pasa? Que me tengas que retar Total me da atención Y hasta me vuelve viral Pero está bien Te lo digo Tú solo ganas evadiendo Complejo de Mayweather Lo que me estás describiendo Ahora la respuesta Salten Esto es rap real Salten Salten Esto es rap real Más arriba El que no salta a la cera Lleguen 3 2 4 10 Que no me gane Mi brother sería Algo muy ilógico Salten que es rap real No es un rap metafórico Rap metafórico Es que soy el prójimo El mal con suerte Tu muerte va a ser el prójimo El prójimo de verdad ¿Y qué me está diciendo? Yo no le hago el bien al prójimo ¿No lo estás entendiendo? No lo estás entendiendo Porque no estás listo No le haces bien al prójimo Porque no te llamas Francisco Ni tampoco Jesucristo No quiero ser así Tú no eres salvador Solo eres un wannabe Pero es Eh, eh, eh No eres wannabe Solo eres guanabe 3 2 1 Que no eres wannabe Solamente que no tienes el dom No seré el salvador Ni el salvador Pero eres fernambulón Que me hablas Si esa rima no está dura Hoy día soy el salvador Vives en mi dictadura En tu dictadura En tu dictadura Es que en México Tu rival máximo Siempre va a ser Honduras Honduras De verdad es que de quien me habla Él es uno de los 43 De Ayonkizapa Oh 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 Se la damos en 3 2 1 No son 43 Solamente que eres un tarado No son 43 La muerte son 42 soldados Si tú no eres un meme Te lo digo Es muy completo Él habla de México Mucho gusto Peña Nieto Pero parece que tengo encanto Hoy día ni aunque los jueces Te van a ayudar los santos Tiempo 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 Es México Pero Riffle Ya volvió Pa' Ecuador Me vale verga Que haya vuelto Deja de ser arrogante Ya parece que tu hija Siempre andas cambiante Pero está bien Te lo digo Y me corrijo No me hables de Que también los tengo Dijo También de hijo Pero no tocas la trompeta Es más Con tu plata Desde ya no te sometas Claro que soy el clima Y lo digo en la receta Tú eres el clima Solo te ven Porque tienes dos tetas Cállate la boca Para que un día No hago lip-sing Yo toco la trompeta Se acercas Tu ojos al lip-sing Si sabes una cosa La suerte no te acompaña Porque aunque vengas fuerte Nendo No se amaña No se amaña Pero te dejo en el suelo Es más Como combate Te bate No van al suelo Claro que llega el apocalipsis Llega tu crisis Y el noveno caballo Siempre va a abrir todo el cielo Habla de combate El bobo Lo explico de este modo Porque cuando toca con todas Siempre vamos con todo Ay me la descomana Porque esa mierda Y te quiere Eres más patético Que las putas de BLN BLN Pero ya no te sometes Es más Parece que ya no tiene El detalle Por eso tu cara Nunca sale El actaier No eres tiente Tú lo que consiente Vas a la calle Voy a la calle Sabes que no me la dudo Tú también pasas En la calle Pero ahí te quedas dudo Sabes la diferencia Entre yo y este cojudo Que yo soy peligroso Tú solo inseguro Lo que sos Lo que sos No me la de No me la de No me la de No me la de Tieno